Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Y esa eres tú Tan bella mujer que tiene una gran actitud Que buscas de mí una forma tan sencilla De poder cacharme con todo tu glamour Y solamente me tienes controlado De todo tu cuerpo yo estoy enganchado De un juego tan bueno y tan apasionado Sigo sentado esperando el llamado Quiero que sepas que estás en mis venas Eres la que me tira y me frena Te cotizas tanto y lo sé No es por más yo no quiero joder Yo solo quiero entender Que esto es más por no querer coger Yo simplemente echo de no perder Tanto carisma de ti mujer Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Y espero un mensaje Que diga que quieres que yo te lleve a aquel viaje Te la das de coti pero no sabes que ya tienes un gran pasaje Flojita y cooperando Tú dime cómo y cuándo En esta noche no atiendas nada más Que la ropa ya sale sobrando Y sigo soñando Aunque tú ya no me busques más Pero sé que en un texto tú escribirás O quizás en la noche tú llamarás Tal vez y lo siento de todos modos Yo aquí sigo esperándote Pensando que tú aquí estás Un ratito ya besándome Y sigo esperando aquí Una llamada y otra cosa más Hoy ya no te acuerdas tú de mí Es más tú ya no me quieres pelar Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Antes a mí tú me llamabas Para poder tener un juego Más hoy ya de mí tú ni te acuerdas Y estoy ansioso por darte de más Hey yo Ok Es la R y la G en el mic L-E-R Records Carlos García en los controles Oye Yeah Esto es J-Music Escucha Es el Ryder García Ok Ok Yeah No Tienes Tu es la G en el mic Y tú me llamabas